El video de más, porque no hay casa por salir, salir a entrar, hay que pensar, hay que mirar, hay que sentir, hay que pensar, hay que mirar, hay que sentir. El video de más, porque no hay que sentir. El video de más, porque no hay casa por salir, salir a entrar, hay que pensar, hay que mirar, hay que sentir, hay que pensar, hay que mirar. El video de más, porque no hay casa por salir, salir a entrar, hay que sentir. El video de más, porque no hay casa por salir, salir a entrar, hay que sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!